Que huele mis queridos confis como estan? Yo soy el chavid y sean bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a Call of Duty Modern Warfare Y pues bueno señores el dia de hoy vamos a hacer lo que es una pequeña opinión Respecto a lo que fue la beta que estuvo obviamente desde el dia jueves si mal no me equivoco Desde el dia jueves estuvo hasta el dia de el dia de ayer dia lunes hasta medio dia Y pues bueno la verdad confis es de que pues bueno hubo varias cositas que pues bueno obviamente No se a muchos no le agradaron a muchos si unos se enamoraron del juego otros les dio igual Y pues bueno obviamente esta critica que les voy a hacer confis Obviamente ya como les había comentado en el primer video les había dicho que era una opinión Que pues bueno en el primer video les había dicho que era una opinión nada mas Así como que relativamente a lo que me reflejaba en ese momento el juego Que era la primera beta que habían sacado que era el modo 2 contra 2 Y después pues bueno les había comentado que pues bueno no se podía hacer como que una critica muy extensa Debido a que pues no habiamos probado lo que era el modo multijugador como tal O sea digamos lo del Team Dead, Matchway y todo este pedo Además de que pues bueno en esta nueva beta incluyeron lo que es el modo conquista El modo conquista que pues bueno de alguna manera pues creo que a mucha gente no le gustó O sea no fue así como que muy del grado de mucha gente Pero pues bueno precisamente vamos a hablar rápidamente de eso Primero y antes que nada confis pues bueno ya saben que Call of Duty es un juego que pues bueno obviamente La gente esta acostumbrada a jugar en laberintos vaya no En este caso no me refiero a laberintos Ay demonios wey ya dije laberintos y van a empezar Nos estas diciendo ratas, nos estas diciendo ratas pinche manco Entonces bueno me refiero a laberintos porque son pequeños O sea son mapas pequeños de acuerdo Entonces pues bueno la gente esta acostumbrada a jugar en mapas pequeños En modos Team Dead, Match, en modos de dominación y todo ese pedo Y algo que si les puedo comentar confis, algo que si les puedo comentar Es de que pues Call of Duty Call of Duty nunca, nunca, nunca jamás de los jamáses O bueno por lo menos hasta ahorita lo que lleva de De como se llama, lo que lleva de trayectoria Call of Duty Pues la verdad es de que nunca ha podido superar a Battlefield Así de simple chicos Y no es que me ponga del lado de Battlefield porque me gusta mucho Battlefield O porque soy extremadamente jugador de Battlefield No, la verdad es de que cuando doy una opinión me pongo de ambos lados O sea me pongo, no me pongo ni a favor de uno ni a favor del otro O sea simplemente soy neutro Así de que, pero bueno, es que realmente hay que ser realistas Hay que ser demasiado realistas Y es que Call of Duty no tiene nada que ver con Battlefield Nunca lo va a superar, así haga lo que haga Nunca lo va a superar Además de que son modos de juego distintos O sea si, tienen el TST Que pues bueno obviamente en este caso es Battlefield TST Dominación, conquista patrulla Y pues bueno hablamos de conquistas, modo operaciones Y todo ese pedo en Battlefield Cosa que pues bueno obviamente aquí en Call of Duty Y no están acostumbrados a jugar ese tipo de cosas Entonces pues bueno Brancamente chicos A mi en Call of Duty dijeron No pues si, que el modo gráfico Y wow, chalala, chalala Y vuelvo a lo mismo O sea realmente vuelvo a lo mismo En cuestión de gráficos No nos podemos meter Porque obviamente a mi los gráficos Se me hacen los mismos gráficos Que han estado metiendo durante todo este tiempo Vale Son los mismos gráficos que han estado metiendo Durante todo este tiempo La verdad es que no veo así como que algo Eh, digamos alguna mejora No veo algo así que digas Wow, no manches, ¿no? O sea, hombre Siempre es lo mismo, ¿no? Así como que siento que es muy cuadrado todo, ¿no? Siento que es muy cuadrado Y no sé La verdad es de que siempre he sentido Que es un Call of Duty Igual que de todos los tiempos La única diferencia Es de que este juego Pues si me gustó bastante La verdad me gustó muchísimo La verdad si me vicié Pues un buen rato Me vicié un buen rato Pero, pues obviamente así también Como se los dije en cada uno de los directos Les había comentado que, pues bueno Obviamente sí es un buen juego Me gustó y todo ese rollo Pero tampoco no es como para pasarme Todo un día entero jugando Call of Duty La verdad es de que llega un momento Pues en que te aburres, sinceramente, ¿no? Entonces, pues bueno A mí en lo particular Me gustó mucho el juego Me gustó mucho porque es volver a recordar Cuando empecé a jugar El Call of Duty, vaya, ¿no? Que empecé a jugar el Modern Warfare 4 El Modern Warfare 3, güey Que ya El Modern Warfare 3 Que, bueno, pues básicamente Ya fue así como que Guerra moderna y ese pedo Entonces, pues bueno De alguna manera Pues sí fue así como que dije Ah, no mames, qué chido, ¿no? Volver otra vez a lo mismo Volver a recordar Pues esos tiempos de Call of Duty Donde los helicópteros, güey Y las rachas y todo ese pedo Entonces, la verdad es que sí Sí me gustó bastante el juego Y yo digo que sí lo voy a jugar Aparte de que, pues bueno Obviamente Obviamente cuando yo jugué El Call of Duty Modern Warfare 3 Creo que todavía no estaban así como Que bien, bien empapados En cuestión de skins O sea, todavía no sacaban skins Así que decías Wow, no mames Yo quiero esas skins, güey, ¿no? O sea, no Eso lo empezaron a sacar Después de los Black Ops Cuando empezó a salir El Call of Duty Black Ops Independientemente El número de Black Ops Que sea Pues obviamente A partir de ese momento Empezaron a sacar Un montón de skins Empezaron a sacar Un montón de camuflajes O como le quieran llamar Tanto para armas Y para los soldados Decías No mames, wow Está súper chingón, ¿no? Entonces espero que en este Call of Duty Espero que en este Call of Duty Hagan lo mismo Que saquen varias skins, güey Que saquen muchas Muchas cosas coloridas Que esas que siempre me ha gustado De los Call of Duty, ¿no? Que siempre me ha gustado De Call of Duty Que siempre sacan así Cosas bien coloridas Los skins así Súper chidísimos Tienen una Imaginación sorprendente Que déjenme les digo Que en ese aspecto En ese aspecto En cuestión de skins En cuestión de De Tanto para armas Como para skins de soldados La verdad es de que En eso Battlefield Jamás Jamás de los jamases Le va a ganar Precisamente a Call of Duty Y no es que no le quiera ganar Porque estoy 100% seguro Que a lo mejor Si ha de tener gente Que pues bueno Puede hacer ese tipo de skins Pero pues obviamente Es así como que Copiarle precisamente A Call of Duty Lo que Call of Duty Le ha estado haciendo Pues durante varios tiempos Al Battlefield Y que ahora Si se descaró bastante Pero bueno Eso ya es un tema Independiente Lo cual bueno Vamos a hablar en un ratito Más y rápido Así de que pues bueno La verdad es de que es un juego Que está súper bien Está frenético Es lo que caracteriza A Call of Duty Que precisamente Es un juego Que todo el tiempo Estás en combate Que todo el tiempo Te encuentras en el mundo Esto es de pedo Entonces eso está súper chido Algo que también me gustó Así un montonazo Es de que las rachas Las hicieron un poquito Más cortas O sea Yo cuando jugaba Yo me acuerdo Que cuando jugaba Al Call of Duty Me costaba Un montón de trabajo Poder sacar Una maldita racha O sea Si podía sacar El UEB Si podía sacar Un maldito UEB Ya era mucho para mí Pero si yo quería sacar Que el helicóptero Que el avión Que el Predator Que cualquier otra racha Que tuviera Que ver con más bajas No O sea Imposible chicos Para mí era demasiado imposible El sacar las rachas Porque bueno Te pedían bastantes bajas Y eran bajas O bueno Tienen que ser bajas Pues consecutivas Vaya Tienen que ser bajas consecutivas Entonces dije Bueno Esa vez que pusieron las rachas Dije Oh que genial Wey No mames Por primera vez puedo sacar El ataque del helicóptero Puedo sacar el Predator Puedo sacar Pues casi la mayoría De las rachas No Entonces la verdad Dije Wow Eso me agradó bastante Entonces Pues bueno Eso está súper genial La verdad Eso está súper genial Que ayude a la gente A tener pues ya Todas las rachas Porque eran así como que Muy Eran así como que Muy pocos Los que lograban Obtener lo que eran Las rachas No En cuestión de las nucleares La verdad es de que Realmente eso a mí No me llama Ni en lo más mínimo O sea no me interesa Si saco nuclear o no La verdad es que No me importa La cuestión es que Pues bueno Obviamente el juego Sea fluido Que sea chido Que sea Pues bueno Que sea entretenido Vaya Entonces pues bueno Creo que este Call of Duty Enamoró a muchísima gente Enamoró a muchísima gente Porque pues bueno Es volver a regresar A la guerra moderna Ya no es así como que El futurista Ya no es así como que El típico vuelo por las paredes Y vuelo por los cielos Y que tengo propulsores Y que la chingada Y mierda y media Entonces la verdad Siendo que Regresar este tipo De Call of Duty Así Que de guerra moderna Donde pues bueno Obviamente ibas corriendo Y todo ese pedo Pues bueno La verdad es que Está súper genial Y es que también Pues bueno Obviamente me recuerda Muchísimo que cuando Sacan las rachas De helicópteros Pues bueno Los puedes derrumbar Con los misiles Este ¿Cómo se llama? Con los Javelin O con cualquier otro De Cualquier otro Cualquier otro Lanzamisiles Vaya ¿No? Entonces eso está Súper súper genial Por otro lado chicos Hablemos un poco Acerca del modo conquista Y la verdad es de que La gente de Call of Duty No está acostumbrada A jugar ese modo de juego O sea la gente De Call of Duty Que nunca jugó Battlefield No están acostumbrados A jugar ese modo de juego De hecho aquí Saqué una imagen Donde todo mundo Está ahí como que O sea dices ¿Qué pedo güey? No mames ¿No? O sea ¿Qué pedo? ¿Qué chingados Está sucediendo ahí güey? ¿Por qué todos están aquí? Y es que la verdad La gente de Call of Duty Nunca Nunca Bueno yo el tiempo Que llevo jugando Nunca han sabido jugar Ni al objetivo Nunca han sabido jugar En equipo O sea nada de eso Porque la verdad es de que Nunca ha pasado Nada de eso En la historia de Call of Duty O sea nunca los han obligado A jugar en equipo Como lo es en Battlefield ¿No? O sea en Battlefield Desde que salió güey Los han obligado a jugar en equipo Y obviamente la gente ya sabe Que si vas a jugar Battlefield Es que tienes que ir a jugar en equipo O sea Siempre yo sé que va a haber Que va a haber gente que nada más Se la pase campeando Y todo ese pedo Porque en Battlefield Después de un tiempo Después de un tiempo En Battlefield señores Empezaron a haber muchísimo Pero muchísimo campero Y eso fue empezando Desde el Battlefield 1 Desde el Battlefield 5 Se dejaron venir un montón de camperos Y era gente que venía De Call of Duty Y no me van a dejar mentir Porque de alguna manera Cuando yo jugaba El Battlefield 1 ¿Vale? En su ID decía COD En su ID decían Call of Duty Obviamente abreviado Perdón decía COD Y luego ya decía El ID Y te topabas otro güey Y en las insignias O en el tag Que le llamaban ahí En Battlefield En el tag decía COD Y luego O sea Es que de verdad O sea Había mucha gente Que se empezó a pasar Perdón Se empezó a pasar Desde el Battlefield 4 Y luego al Battlefield 1 Y luego al Battlefield 5 Y pues obviamente Se empezó a venir a la mierda El Battlefield güey Porque toda la gente De Call of Duty Que se la pasaba Campeando en el pinche Call of Duty Se pasó a campear En el Battlefield Porque obviamente En el Battlefield Son mapas más grandes En el Battlefield Hay destrucción Y todo ese pedo Entonces pues bueno En cuestión de la conquista Chicos La verdad Era lo que les comentaba O sea Realmente La gente de Call of Duty La gente que nunca jugó Battlefield ¿Vale? La gente que nunca jugó Battlefield Que se pasó de Call of Duty A Battlefield No están acostumbrados A jugar El modo conquista No están acostumbrados A jugar en mapas enormes No están acostumbrados A ¿Cómo se llama güey? A que se derrumben las casas A que derrumben los árboles Con los tanques A la destrucción masiva Del mapa Vaya ¿No? O sea No están acostumbrados A eso Y entonces ¿Qué hacían? Se iban a poner en una esquina Creyendo que No les iba a pasar nada Que la casa no se iba a derrumbar Pero pues bueno Realmente es lo que no pasaba Al contrario ¿No? Cuando en Battlefield Ven una gente Que está campeando Absolutamente todos Empiezan a lanzar misiles C4 Y todo Y empiezan a destruir casas Y empiezan a destruir todo Para que la gente Deje de estar campeando Entonces La verdad chicos El modo conquista De Call of Duty A mi no me gustó Sinceramente A mi no me gustó En absoluto La gente de Call of Duty La gente no jugaba La gente no jugaba Ni en objetivos Siempre me iba yo solo A capturar un solo objetivo Toda la gente Nada más estaba tratando De capturar Charlie Y eso ni siquiera La estaban capturando O sea Se disparaban de un lado A otro Por favor Entonces se disparaban De un lado a otro Allí en Charlie La gente Campeando desde arriba Con un maldito tanque Campeando en la parte de arriba O sea De verdad chicos De verdad De verdad Que no La verdad a mi no me gustó El modo conquista No hay destrucción O sea Puedes Puedes dispararle 20 mil veces Con unos misiles A una casa Y jamás La vas a destruir Entonces la verdad A mi el modo conquista No me gustó En lo absoluto Y pues bueno Yo si lo llego a jugar Jugaría nada más esto Y el modo de juego Que más me encantó El modo de juego Que más me encantó Fue este Que estamos viendo Precisamente De gameplay de fondo Que fue el Headquarters Vale La verdad es de que Está súper súper genial A mi me gustó muchísimo Y sobre todo El modo este De buscar y destruir Porque pues bueno Ya saben que yo juego El Rainbow Six Y me gusta ese tipo de modo Donde pues obviamente Ya no respawneas Si eliminas a un enemigo Ya no respawneas Y pues bueno Pero aquí te da Aquí te da la oportunidad De que si matas a uno De tus Bueno si me Que me ahogo Que si matan a uno De tus compis Si matan a uno De tus compis Puedes ir a revivirlo O sea eso está Eso está súper genial Entonces la verdad chicos A mi en lo particular El juego se me hizo Un buen juego Pues recordar esos momentos De la guerra moderna Me gustó muchísimo el juego Y pues bueno A lo mejor Pues bueno Ya cuando salga el juego Bien bien Ya cuando salga el juego bien Pues bueno Le estaremos jugando ahí Constantemente En los directitos Pero la verdad Por lo menos Si le doy un 7 Si le doy un 7 Pegándole a 8 Al Call of Duty La verdad Un 7 pegándole ahí Al 8 De que pues si Es un buen juego Me gustó Pues tiene Tiene buena fluidez O sea obviamente Ya los camperos Salen sobrando Porque si hay demasiado Si hay demasiado campero Aunque la gente diga que no Pero si hay Bastantísimo campero Pero eso es normal Vale Eso ya digo Ya después de mucho tiempo Te vas acostumbrando Pero bueno En fin mis queridos Confis Hasta aquí vamos a dejar Lo que es esta Videoreacción Espero que les haya gustado Y si fue así Ya saben Un like Todo recolino Se agradece bastante Porque ayuda muchísimo Y alegre a mi corazón Así de que Pues bueno Mis queridos Confis Muchísimas gracias Por todo el cariño Por todo el apoyo Y por toda la comprensión Que le dan a mi canal Y sobre todo A los gameplays Y a este Twinkie de los games Y no sé si ya me despedí Pero pues bueno Nos vemos En el siguiente Aquí en play Yo soy el Chavid Cuídense mucho Ya saben Besen su pichy nalga derecha Y hasta la próxima Arigatoukosaiimasu Bye bye Y pues bueno Ya saben Aquí abajo En la descripción del video Están mis redes sociales Y pues bueno Confis La verdad Esa es mi opinión Sincera Vale Esa es mi opinión Sincera Y la verdad es que Se sacó Una buena calificación Es Call of Duty Un 7 Si 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 Un 7 Pegándole al 8 Está perfecto Así de que Pues bueno Nos estamos viendo chicos Bye bye